El amor de su vida, el que tocó su corazón era un chepe, Samayana. Para mí es que me vale verga. No le extraño a un chepe. Aquí va, pero los malos. Oiga, pues, aquí te lo extraño mucho, un chepe. El malo va a tirar. No, 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 no. Dios mal, Dios mal, Dios mal, Dios mal. Dios mal, Dios mal, Dios mal. Dios mal, Dios mal.